A Ecuador, así es, voy a estar viajando del 26 de septiembre al 14 de octubre, voy a estar allí nuevamente y en esta oportunidad hemos incluido otras ciudades y nuevos escenarios, así que muy contentos, es una propuesta un poquito más completa, además de visitar Guayaquil, que voy a estar nuevamente para octubre, que son sus fiestas, digamos, las tradicionales, voy a estar en Cuenca también y en Quito, que son las tres ciudades más importantes de Ecuador. Bien, ¿y dónde tocas, dónde cantás cada una de esas oportunidades? Bueno, eso todavía no lo, como te dije fuera de cámara, lo cerramos ayer porque tuvimos que ponernos de acuerdo en varias cuestiones y sobre todo en poder coordinar la fecha y me están terminando de armar bien la grilla con los eventos, el cronograma de actividades, después hacemos también mucho de lo que es prensa, visitando algunas radios, canales de por allí y sí, sé que voy a estar participando de algunos de los actos oficiales, como hice el año pasado, el año pasado, pero bueno, ahora sumamos estas dos ciudades, que no sé dónde voy a estar, pero que, bueno, bienvenida sea y son nuevas experiencias. ¿Y el año pasado dónde habías cantado, cuándo habías ido? Y en el Centro Cultural de Guayaquil, el Centro Cultural Simón Bolívar, que allí se hicieron los actos oficiales por la fiesta de Guayaquil y después había hecho, bueno, distintos hoteles, hay, bueno, bares también como aquí, o comedores, casinos, bueno, hay mucha vida nocturna, así que la idea es principalmente contemplar los shows, digamos, que son en el día y después completar en las noches con el resto de las presentaciones. Pero hay mucho trabajo, los artistas extranjeros son muy bien recibidos y bueno, evidentemente, como te decía también recién, gustó lo que hice la vez anterior y voy a llevar ahora, bueno, una propuesta nueva con el repertorio renovado y son muy amantes de la música del recuerdo, que creo que es por ahí donde entré, y también con los temas propios, porque eso también siempre lo comento. Música del recuerdo, como por ejemplo, ¿de quién es? ¿de qué autores? A nosotros los argentinos nos tienen por Palito Ortega, por Leonardo Fabio, bueno, Tormenta, ya después más cerquita están los Iracundos, que también suenan mucho, pero esa es la música del Paz Martínez, la música clásica, digamos, y nos tienen por esos temas y después también mucho de lo que es nacional, como Diego Torres, Alejandro Lerner, que les gusta mucho y bueno, también hay que saber para dónde entrarles ahí y como te decía, los temas propios, porque tiene también importancia esa cuestión, ellos por más que reciban artistas que hacen covers, siempre buscan que el artista que pasa por allí deje su sello y su impronta personal, así que también me permiten hacer mis temas y eso está bueno. Música del recuerdo